La pruebita número uno el día de hoy, hay que imitar a pura gente bien, improvisación a continuación. ¡Poncho! ¡Poncho! ¿Cómo estás, Poncharelo? Muy bien. Sí, qué guapo nuestro Poncho, ¿verdad? ¿Qué se parece? Bienvenidos a Pura Gente Bien. Estamos en el reto de improvisación de rap en Pura Gente Bien. El primer participante es... ¡Rosy! ¡Qué pasa, Rosy! Y nuestro segundo participante es... ¡Gilberto! ¡Bravo! Mr. Torrey, por favor, el Big Box, Big Box, por favor. ¡Venga, venga, venga! ¡Dele, dele, dele, dele! ¡Dale, bis! ¡Dale, bis! ¡Venga, venga, arriba! Yo, yo, soy Rosy Driscoll. Yo soy diseñadora. Pero para ti, soy una señora. ¡Dale, de respeto! Y eso te lo apuesto. Y si no lo crees, yo te lo demuestro. ¡Para, para, 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 para! ¿Qué pasa, Poncho? No te estoy pidiendo una rola. Te estoy pidiendo una improvisación de rap. Y además, no dijiste nada. ¡Dale otra oportunidad, Poncho! ¡Dale otra oportunidad! ¡Dale, dale, dale! ¡Otra, otra, otra! ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! ¡Papilla! ¡No! ¡Necesito otra oportunidad! ¡Que termine, Poncho! ¡Dale chanza! ¡Por favor, Poncho! ¡Dale, dale! ¡Necesito una oportunidad! Bueno, está bien. ¡Dale, dale! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Gracias, bebé! ¡Venga, dale, venga, venga! Cuando estés aquí, ya andas bien peinado, pero la verdad, pareces licenciado. ¡Sigue, sigue, sigue! Eres presumido, tienes, tienes aires de grandeza, pero la verdad, no traes nada en la cabeza. ¡Ah! ¡Ah! ¡Sigue, sigue! ¡Arremate, arremate! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te dices muy, muy, pero muy guapo! Y la verdad, tu novia se cansó de estar un sapo. ¡Ah! ¡Eso! ¡A! ¡Ah! ¡A! ¡Arremate, reganlo! ¡Ya! ¡Ya! Ahora sigue Gilberto Dale, dale, Mr. Tori Dale, venga, venga, venga Yo, yo Yo, yo, yo Oh, dime quién eres Tú eres Rosy o la vieja bruja Que... ¡Ah! Otra vez, otra vez, otra vez Otra vez Oh, va de nuevo, va de nuevo Dame beat, dame beat Música de viento para aquí Yo, 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 yo Yo, yo, yo Oh, quién eres Rosy la señora O la vieja bruja Que critica a la miniconductora Yo, 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 yo Mañana es sábado Día de eliminatoria No quiero verte empezar A estar de llorona No corran esa niña Ella es muy talentuosa Lo único que quería Era ser miniconductora Yo, yo Hablarás hoy, Rosy Quién sabe lo dudo Mejor aire y quédate en modo mudo Yo, yo Hola, buenas tardes Ya llegó el surtido Mejor vete al centro Y vende tus vestidos Para, 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 para Ya se puso nervioso Ya se puso nervioso No, bebé, ¿por qué? Sí, sí, ya se puso nervioso ¡Quiero llorar! 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 ¿Qué te vas a despedir de tu programa? Esto fue Pura Gente Bien Nos vemos mañana en Pura Gente Bien ¡Bravo! ¡Arita, muy bien! ¡Arita, qué te pareció!